Concentración frente a la delegación del gobierno español en Cataluña para pedir la liberación de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Un centenar de personas se congregaron este jueves en Barcelona bajo una intensa lluvia pidiendo además la proclamación inmediata de la independencia. La concentración ha estado convocada por la Plataforma Unitaria por los Derechos y las Libertades apoyada por la CUP. Este sábado se espera una mega manifestación en Barcelona contra el encarcelamiento de los líderes independentistas.